¿Qué es la vida? Con la vida de nuestra agricultura, con la vida de nuestras familias y con el hábitat de los animales que están ahí. Se nos van a derribar las montañas porque tenemos a Fredonia en un riesgo alto por la falla del Romeral y si enseguida nos taladran las montañas, nos quedamos primero sin tierra, sin agua y destrozada nuestra comunidad. Por eso es tan importante que todos tomemos conciencia por quién votar y cómo votar. Porque si nos quedamos en la casa, le damos ventaja a los politiqueros de toda la vida que nos han vendido, que nos han hecho estas políticas que han destruido la salud, que han destruido las pensiones, que han dado en exploración y explotación nuestros territorios y que han hecho sin fin de cosas en contra de los habitantes, de los moradores de toda la vida de este territorio. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que el voto es vital para la defensa de un territorio. Pues está en juego muchas cosas. Está en juego demostrar que la política es una herramienta que sirve para transformar, no solamente para destruir o para robar. Está en juego también todo lo que tiene que ver con las cosas importantes del país es que son las elecciones a la corporación más importante, que es el Congreso de la República, que en último son ellos los que deciden en qué se invierten los recursos públicos de toda una nación. Entonces está en juego nuestros territorios, está en juego nuestra soberanía, está en juego nuestros recursos naturales, está en juego nuestros derechos humanos como tal. Pues toda nuestra vida está en juego en estas elecciones. Igualmente está en juego el tema de la mujer. El tema de la mujer está al orden del día hoy en el mundo. Y las mujeres felizmente se están levantando y están denunciando los acosos y las violencias de las que son víctimas. Así como las condiciones de doble trabajo que viven, en muchos casos de triple trabajo, las condiciones de discriminación que viven en la sociedad. Tenemos candidatos como el doctor de la calle que está proponiendo un ministerio para la mujer y hay en programas de gobierno un mejoramiento sustancial de las condiciones de la mujer. Tenemos igualmente posibilidades de cumplir algo que la constitución del 91 propuso y que se está haciendo todo lo contrario. Es que los impuestos deben aumentar en forma progresiva para los sectores más ricos de la población. Y aquí nos encontramos con que hay sectores muy ricos de la población que están exentos de impuestos. Hay candidatos que claramente, como el doctor de la calle, Petro Fajardo, han propuesto que van a acabar con las exenciones que suman más o menos 15 millones de pesos que se le dan a muchos sectores ricos e igualmente que van a ponerle impuestos a los dividendos sobre las acciones y a otras formas de capital que deben contribuir mucho más para el desarrollo del país. Entonces, estos son, digamos, como algunos de los puntos que creo que son muy importantes, que están en juego en estas elecciones y por ello hay que votar. En estas elecciones creo que específicamente está en juego el apoyo a un proceso político que ha estado viviendo el país, como es el proceso de construcción de paz, ¿cierto? de implementación de los acuerdos de paz y también considero que está en juego el apoyo o el freno a ciertas propuestas políticas que están de acuerdo o en desacuerdo con esa implementación. Está en juego en las elecciones, que todos participemos, que todos pongamos la palabra a rodar, las propuestas, las iniciativas. Está en juego que se nos escuche, que se deje de tomar decisiones como es de unas jerarquías gubernamentales y se empiecen a oír más las voces de las comunidades de a pie. La posibilidad de pensar bien y repensarnos verdaderamente cuál es el sentido social y popular. Verdaderamente está en juego toda una envergadura y un cúmulo de conocimientos de aquellas personas que van a dirigir un país. Está en juego un tema de salud, está en juego la paz, está en juego la transparencia, está en juego también elegir bien frente al tema de la corrupción y las decisiones plurales frente a las comunidades campesinas, las comunidades urbanas, frente a las verdaderas decisiones, frente a los planes sociales y desarrollo que cada una de las ciudades, los departamentos o este país tiene y que verdaderamente conversen con las necesidades de las comunidades y los barrios que han estado alejados de este liderazgo social frente a las responsabilidades de los mandatarios.